Mi amada patria, hoy tus hijos te saludamos Desde cada rincón del mundo, te añoramos y te recordamos Llevo sangre de mi gente, soy boliviano tenaz y valiente Y sé que ante la adversidad no me rendiré jamás Bobo bo li li li, vi habia via Bobo bo li li li, vi habiavia Divas por niña toda la vida Bobo bo li li li, vi habia via Bo, 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 li, 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 vía, 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 viva Bolivia, toda la vida Palmas, yo pido palmas Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Un grito, pa' Bolivia un grito Porque Bolivia somos todos Unidos en un solo corazón Cambas, collas y chapacos Te cantamos esta canción Que dice así Bo, 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 li, 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 vía, 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 v Este es mi gente, desde el oriente hasta el occidente, presente Palmas, yo pido palmas Palmas, yo pido palmas Palmas, yo pido palmas Palmas, yo pido palmas Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Palmas, familia Un silbo ¡Va Bolivia, un silbo! Muchas gracias Muchísimas gracias René Eduardo, un fuerte aplauso para René Eduardo Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo Saludo, pido un saludo